gracia en el desierto en aquel tiempo dice jehová yo seré por dios a todas las familias de israel y ellas me serán a mí por pueblo así ha dicho jehová el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto cuando israel iba en busca de reposo jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo con amor eterno te he amado por tanto te prolongue mi misericordia gracia en el contexto de jeremías gracia quiere decir un favor inmerecido era un juicio que venía de parte de dios porque el pueblo de israel había fallado en los mandamientos había fallado en las peticiones que dios les había dicho a ellos como pueblo no desobedezcan no pequen en esto sin embargo el pueblo como mucha parte de la sociedad hoy en día prefiere fallarle a dios que fallarle al hombre prefiere transgredir la ley de dios que transgredir la ley de la sociedad este pueblo halló gracia en el desierto y nosotros también hemos hallado gracia en el desierto dios nos mostró el favor que no nos merecíamos al máximo nivel al nivel de la cruz del calvario eso es el don del espíritu santo eso es la manifestación visible de dios mostrándonos a nosotros que a pesar de nuestras fallas de nuestros errores de nuestros caminos torcidos él viene para rescatarnos él viene para extendernos su diestra de justicia decirnos por ahí no es el camino yo te voy a ayudar eso es gracia hermanos el espíritu santo el don que dios ha dejado nos ha dejado para contrarrestar estos malos pensamientos esos ataques del maligno esos pensamientos y esas filosofías huecas que hoy quieren penetrar a la iglesia pero que no lo van a lograr mientras tú y yo estemos apercibidos y listos para pelear esta buena batalla como dice el apóstol pablo es gracia hermanos es un don que no nos merecíamos pero que él nos dio efesios capítulo 2 verso 8 dice porque por gracias soy salvos por medio de la fe y esto no de vosotros pues es un regalo de dios es un dos es un don de dios la salvación hermanos es un regalo que dios nos ha dado no se puede poseer por alguna obra que tú hayas hecho por alguna acción que tú hayas hecho es más todas las acciones y todas las obras dice el apóstol pablo que son como trapo de inmundicia son son nada las debemos hacer sí pero no nos podemos ganar la salvación a través de una obra la salvación se posee por el sacrificio del señor jesucristo y esto esto es la gratitud hermanos que nosotros debemos demostrar decirle señor yo recibo esa salvación gratuita que tú me das y la recibo porque te amo porque entiendo el llamado que tú me has hecho gloria sea el señor jesucristo así ha dicho jehová el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto cuando israel iba en busca de reposo lo que está diciendo es que todas esas personas todos esos hombres como tú y yo vieron el poder de dios en medio de circunstancias aleluya gloria a dios de circunstancias imposibles de poder pasar de circunstancias difíciles en las capacidades humanas de poder recibir bendición ellos dieron como en el desierto no envejecieron sus ropas durante 40 años donde no se desgastaron sus zapatos sus sandalias con ellos caminaban porque ellos andaban de punto en punto en el desierto sin embargo dios les preservó esas vestiduras que es una tipificación hermanos de la vestidura que nosotros debemos de llevar en el interior que a pesar de que podamos pasar circunstancias difíciles como esos desiertos que de repente viene en la vida pero mis ropas siguen siendo blancas mis ropas siguen estando bien planchaditas no tienen manchas no tienen arrugas porque cristo me ha vestido y yo me estoy encargando de que esa vestidura se mantenga así hasta el día que él me llame el pueblo en el desierto vio como todas estas cosas sucedieron vio como una piedra gigantesca empezó a brotar agua no había un lugar donde pudieran tomar agua sin embargo cuando se le pega aquella roca la roca brota agua algo físicamente o biológicamente imposible gloria a dios porque ese es nuestro dios el dios del imposible que se manifiesta en circunstancias imposibles difíciles que no podemos nosotros solventar o solucionar es cuando vemos la mano del señor y es en el desierto cuando estás atravesando por esas circunstancias adversas él te da esperanza él te da fe él te da fuerzas él te da motivaciones extraordinarias él te muestra su poder tienes aire en los pulmones puedes ver a tus hijos levantarte por la mañana eso es un gran motivo que aunque no tengas dinero que aunque a lo mejor tengas alguna enfermedad porque somos estamos viviendo en esta tierra que se corrompió tú sabes que hace muchos años se corrompió y existe la enfermedad sin embargo con todo y eso tengo grandes motivaciones que dios me ha dado para seguir adelante para seguir echándole ganas para seguir motivado en buscar el rostro del señor con toda oración y con todo ruego yo me voy a acercar a ti señor aunque esté en el desierto no importa porque yo sé que en el desierto encontraré una nube que me dirija yo sé que allí estará la columna de fuego que me guiará señor jesucristo tú prometiste no dejarme solo sino que tu santo espíritu figura de la nube figura de la columna de fuego me guiará a toda verdad y a toda justicia y cada decisión que yo pueda tomar va a ser dirigida por ti no en mi humanidad no porque yo esté atravesando este desierto me voy a desesperar voy a tener calma pacientemente esperé a jehová y él me oyó desde su lugar santo yo sé que si me acerco confiadamente al trono que si me acerco confiadamente en oración dios me ha de escuchar y ha de responder mi petición el apóstol pablo tú conoces muy bien aquel hombre de dios un hombre que llevó el mensaje de la salvación a los gentiles el gran apóstol pablo un hombre que llevó el evangelio a los doctores a los licenciados de su época un hombre muy inteligente políglota con maestría con doctorados con honoris causa era un hombre muy muy preparado cuando él hermano en todo ese proceso de evangelismo veía la mano de dios aún así hermano llegó en la parte del desierto a través de una aflicción física él llevaba un aguijón pero en segunda de corintios capítulo 12 verso 9 dice me ha dicho bástate mi gracia bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad no solamente de pablo sino en la debilidad de cualquier ser humano hermano y hermana que me estás escuchando sé que en el desierto hay debilidad el señor jesucristo quizás tenía debilidad estaba ayunando no no había comido nada no había probado bocado quizás humanamente en su parte humana se sentía débil pero bástate mi gracia hermanos aprendamos de pablo aprendamos de cristo bástate mi gracia porque el poder de dios se perfecciona en la debilidad por tanto dice el siguiente verso de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de cristo gloria sea al señor jesucristo recibió un mensaje de liberación de parte de dios que a pesar del problema que a pesar de la poca salud de la poca economía que tú puedas pasar bástate en la gracia del señor él puede levantar él sabe levantar si has caído elección de tu más humano poderosa para que tú te puedas levantar cuando el hombre cayere no va a quedar postrado porque hay un dios misericordioso hay un dios clemente hay un dios bueno que levanta a los hijos que levanta a las hijas que le dice hoy yo soy tu dios si siete veces cae el justo yo he de levantar aquel hombre yo he de levantar aquella mujer porque para eso tiene un dios al cual ora bendito sea el señor jesucristo este es el mensaje para ti en esta mañana querido hermano y querida hermana que me estás escuchando inicia la semana hoy es día lunes inicia la semana laboral inicia con el pie derecho diciendo en una oración me basto en tu gracia señor jesucristo yo sé que saldré por esa puerta o yo sé que regresaré por esa puerta bendecido que mis hijos que mi familia que mi esposa que mi esposo hermana que mis padres yo no sé a cuál sea tu necesidad pero yo sé que recibiré bendición de parte tuya porque yo no conozco que tú seas malo sino que todo lo contrario tú eres bueno que si yo necesito tú das de comer que si yo necesito calzado tú me puedes vestir que se me hacen falta 10 15 20 30 50 pesos tú me lo vas a añadir que me si me hace falta salud en mis hígados mis riñones y yo no sé qué parte tú estés debilitada en la salud dios te puede dar salud solamente bástate en la gracia del señor y dile señor te amo con todo mi corazón mi vida está en tus manos querido hermana y querido hermano el señor te bendiga y vamos por más iglesia apostólica renovada te ha hablado el pastor joel eduardo desde la ciudad de aguadulce veracruz dios te bendiga te bendiga y vamos por más iglesia